Esta mañana durante los operativos que se han estado realizando en distintos puntos del municipio se logró la detención de una mujer menor de edad en posesión de la réplica de un arma de fuego. Misma que presuntamente se usaría para asaltar a los usuarios de una unidad de transporte. Se sospecha que posibles cómplices estaban por abordar ya que entre sus posesiones había varias cuaderas, que bien servirían para cambiarse durante la huida. Cabe señalar que el sexo de la presunta asaltante se averigó hasta que fue presentada ante el único legista para posteriormente trasladarla al centro de justicia para menores en San Agustín, en Ecatepec. Insistimos amigos en que la denuncia es la mejor herramienta que tenemos para presionar a la autoridad para que haga su trabajo.